Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que eres mi rollo Y la luz de la luna en el mar La carcante a quien se a mojar Que te ama ahogar Te amo Iguales deseos me vas a dar Dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tú yo seré Y tú yo seré Tú el aire que eres mi rollo Y la luz de la luna en el mar La carcante a quien se a mojar Que te ama ahogar Te amo Iguales deseos me vas a dar Oh, eres tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tú yo seré Tú yo seré Y tú yo seré Basta con mirarlo Y tú el aire que eres mi rollo Y tú yo seré Y tú yo seré Y tú yo seré Gracias.